Gracias por ver el video. Ricardo Malano, José Pablo Dapena, la producción de Claudia Acosta y Martín Zay. La producción de Claudia Acosta y Martín Zay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro vecino. Nuestro vecino. Y es nuestra salida al Pacífico. No es un tema menor. No es un tema que podamos dejar de analizar. La salida al Pacífico puede ser el futuro para América y también para Argentina. Que se debate, ¿no? Se debate hasta ahora en una nebulosa. Por otro lado, tratando de hacer lo mismo que Trump, el gobierno argentino pronostica o puso para que la gente estudie la reforma impositiva. Esa reforma impositiva parece tibia. Los grandes analistas dicen que es tibia. La reforma impositiva argentina es muy, muy tibia. Entonces tenemos a Trump triunfante en esta reforma y una reforma argentina no tan triunfante. Son nada más que esto, un simple análisis a lápiz levantado, donde el humo de las batallas oculta la verdad de lo que pasa en el fondo. Y en ese fondo a lo mejor tenemos que ir al origen, tal como lo hace Dan Brown en su nuevo libro, El origen. Son temas importantes y no dejemos de destacar que, por otro lado, en algún momento, Café Finanzas y Reflexiones dijo que el bitcoin va a tocar los 8 mil dólares antes del fin de año. Este hecho se produjo ayer, antes de ayer. Entonces esperemos que las recomendaciones que le damos desde el micrófono sirvan. También es la primera vez que Argentina va a exportar hortaliza, tema no menor. Entre ellos, una gran partida de zanahorias. Esperemos que no sean las zanahorias de los políticos que tanto engañan a los pueblos. Por supuesto, las reflexiones son a cargo de los oyentes y seguramente los doctores Malano y da pena, tendrán mucho para criticar de mi editorial o mucho para agregar a este editorial. Entonces el doctor Malano ahí está. ¿Usted tiene las esmeraldas para mi estatua? Agregamos, no, criticar no. Vamos a agregar y con un pensamiento crítico, sí, un pensamiento crítico constructivo, decir que quizás el resultado de las elecciones en Chile, en una lectura con cierta perspectiva, puede ser un indicador de algunos de los factores que yo creo, y sobre todo yo como opinión personal y relevante como valor, pero muchos pensadores del tema económico, de que hay un agotamiento en el sistema capitalista, un agotamiento central, un no dar respuesta a la expectativa de la gente. Y esto me trae a la memoria que cuando, digamos, el soviet desaparece, el comunismo también se extingue políticamente de la faz de la tierra. Hoy está en una cuba decolorida como comunismo, un comunismo muy tibio, y en Corea del Norte. Es decir, quedó el capitalismo parado, pero yo siempre me lo he repalado mientras el comunismo se evaporaba. En realidad, yo siempre lo representé o me lo representé como una pelea de dos pesos pesados donde uno quedó parado cuando el otro se derrumbó, pero el que quedó parado estaba tan sin aire como el que se derrumbó. Yo creo que el capitalismo en ese minuto, digamos, ya estaba con una crisis profunda, que es no darle respuesta a la gente lo que la gente necesita. Y en un análisis de lo que pasó en Chile, que fue un resultado no esperado, en definitiva, por los analistas, pero que en definitiva demuestra que la gente tiene caminos independientes, que busca un poco el votar lo que le da esperanza de tener respuestas. Y en ese sentido, también está pasando en la Argentina, digamos, se votó un Macri en una expectativa de determinadas respuestas, que en definitiva, digamos, a pesar de la pesada herencia o con independencia de la pesada herencia que puede haber recibido, no está a dos años y medio, prácticamente no está recibiendo los beneficios inmediatos. Aún habiéndolo, indudablemente, sostenido como lo hizo en un deseo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, uno se pregunta si el capitalismo no está, Eduardo, en un punto de agotamiento realmente, ¿no? Creo que el capitalismo puede estar en un punto realmente de agotamiento, pero fundamentalmente creo, siendo, digamos, uno que camina un poco la calle, creo que hay un agotamiento en la gente y que hay, digamos, necesidades no satisfechas, por eso me parece que también hay tanta violencia. Esto pasa, yo te digo, en las reuniones de consorcio pasa ahí violencia, a veces por discusiones de 200 pesos con respecto a, digamos, a una casa que tenga 20 departamentos, 200 pesos, sería inmaterial esa diferencia. Sin embargo, se producen esas diferencias. Lo que igual me da la sensación que la gente manifiesta esa violencia porque tiene insatisfacciones por dentro que no las pudo expresar. Sí, sí, muy probablemente. Es uno de los temas que me parecen más preocupantes en la sociedad argentina. Sí, pero con respecto a tu pregunta, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuál sería la alternativa al capitalismo? Porque vos decís, cuando uno plantea que un informe, un sistema está agotado, la pregunta es... Porque a veces el pensamiento o la reflexión en absoluto es apropiada, pero la pregunta es cuál es la alternativa también, ¿no? Yo creo que la alternativa es repensarse a sí mismo. El capitalismo es como que tendría que intentar refundarse. Fíjate que estas son conclusiones, como yo digo, de observador de café, no de especialista. Pero el primer mundo tiene un exceso de billetes, un exceso de capital disponible para invertir. Y, sin embargo, la gente en la faz de la tierra tiene un estado de pauperismo extendido, pocas veces recordado. Pero en realidad eso no vendría dado tanto por el capitalismo. Porque si uno se pone a pensar en África, tenés mucha pobreza. Pero si vos quisieses, y de hecho ha sucedido, darle ayuda económica a países africanos, lo que encontrarías es que los líderes se apropian de todo eso y no lo traducen en un beneficio para la sociedad. Entonces, digamos, no pasa tanto por el sistema económico sino por el sistema político que de una manera gobierna. No probablemente. Y si eventualmente vos quisieras sacar ese líder para poner otro líder o sacases ese líder, eventualmente quizás el que surgiría sería peor que el anterior. O no, no sabemos, ¿no? Muy probablemente haya que articular los sistemas políticos con la realidad económica del capitalismo. El aspecto detrás es quizás porque en Europa sucede que tenés democracias avanzadas que explotan el capitalismo y en África tenés países atrasados que no pueden beneficiarse de ese exceso de capital. Y el punto no es que no quieran invertir sino que cuáles son los riesgos políticos que tenés en ese tipo de circunstancias. Tomá el caso de Zimbabue. El presidente, después de 37 años creo que... Sí, 93 años. No se quería ir. Al final terminó siendo destituido por un golpe de Estado. Pero la idea detrás de eso me da la impresión de que es toc, toc, estoy esperando mi turno, ahora me toca a mí. Sí, viene el cien de dictador, ¿no? O tomá el caso de otras... Es decir, hay varios casos. Fíjate que China comenzó a crecer a partir de que adoptó ciertas prácticas de libre mercado. Entonces el capitalismo en realidad está relacionado con el progreso más que con la involución. Lo que termina fallando son los sistemas, los sistemas jurídicos, quizás. Porque un presidente puede ser 37 años un dictador y no rendir ningún tipo de cuenta, ¿no? Quizás haya que reempezar la interactuación, ¿no es cierto?, entre el capitalismo, que por allí no está tan agotado desde un punto de vista como sistema, y sí lo político que está, digamos, en crisis. Evidentemente las democracias generaron también una necesidad de ayornarse en algunos aspectos. Porque lo vemos con Venezuela, más allá de la opinión personal que podamos tener. Pero lo vemos con Venezuela, o sea, evidentemente Venezuela no está en el mejor de los momentos, siendo un país que no es pobre, para tener el nivel de problema que tiene. Posiblemente no es tan pobre. Regionalmente hablando, está bien ubicada Venezuela. Pero ese no es un problema de capitalismo, entonces. Es un problema político, un problema institucional. ¿Qué país capitalista le va mal? Pero es un problema... Pero mi pregunta sería contrafactica. ¿Cuál es el país capitalista al que le va mal? Sí, ¿cuál es el que no le va mal? No, ¿a cuál le va mal? Y no encontramos casos. Ah, no, sí. Entonces no es un tema de capitalismo. No. Es un tema más bien de sistema político y de educación. Es decir, ¿por qué no podés tener un tirano en Estados Unidos, y sin embargo podés tener un tirano en algunos países de África? ¿Cuáles son los sistemas políticos que generan los contrapesos y los equilibrios que te permiten que eso suceda? Y una parte de eso está relacionado con el rol de las fuerzas armadas también. Porque muchos dictadores y muchos tiranos se hacen fuertes a partir de... como hacían los emperadores romanos con las... Las legiones. No, y con los pretorios y con los pretorianos también, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, la imposición de la fuerza. Y la imposición de la fuerza le gana un sistema civilizado donde impera la ley o donde impera la justicia, ¿no? Es decir, es muy probable que tenga que ver la crisis con una articulación política y del sistema económico, pero mucho más lo político en muchos aspectos. Porque también hemos descubierto, después de 40 años de democracia, quizás más instalada en Latinoamérica, porque fíjate que es muy interesante que los golpes de Estado han cesado en Latinoamérica hace décadas, también se ha recreado la posibilidad del golpe de Estado dentro de la democracia. Es un tema muy interesante que quizás no se había dado antes nunca porque, bueno, de alguna manera lo que vos decís, la violencia y el ejercer un criterio absolutista personal no había tenido la necesidad de ver cómo se hacía porque se da un golpe. Pero como el golpe no prospera, hoy se está... Fíjate que los sectores de opiniones más absolutas y de manejos más tiránicos recrearon la posibilidad del golpe en las urnas. Es uno de los problemas que tenemos con Venezuela. Pero Venezuela, ¿por qué? OEA no actúa porque en realidad es un gobierno elegido popularmente. Fíjate, y la respuesta práctica es que verdaderamente se maneja dictatorialmente. Pero ese es un golpe dentro de la democracia, es un fenómeno nuevo, es novedoso todo eso, que también tenga que ver con lo que vos muy bien señalaste, que quizás el capitalismo no esté tan agotado y si está muy deformado el sistema político para dar la respuesta a la gente, ¿no? Yendo a la editorial del mundo. Sí, también podría ser que hay diferentes estadios en el grado de desarrollo porque, por ejemplo, si vos te ponés a pensar en los reinos europeos del siglo XIX, sucedía algo similar a lo que sucede ahora en algunos países de ciertas economías emergentes. Es decir, reyes que se perpetuaban, que hacían guerras, que cuando les empezaba a ir mal generaban una guerra para poder sostenerse, que utilizaban a las fuerzas armadas como fuerzas de choque. No estamos hablando de mucho tiempo. La Revolución Francesa tuvo lugar hace 250 años. No más de hace 250 años, pero cuando tenés 1.750 años de historia y de civilización en la cual viene basado un sistema diferente, bueno, de alguna forma no necesariamente todos avanzan a la misma velocidad. Lo que sí es cierto es que no tenés ninguna democracia capitalista que con el tiempo haya demostrado que eso le va mal y las que pretendidamente se han denominado capitalistas no lo han sido porque si uno se pone a pensar en la Argentina de los años 90, no había un capitalismo en serio o en los años 2000 no había un capitalismo real, porque uno no puede aceptar cierto nivel de capitalismo con un déficit fiscal y una antiditromisión del Estado, sobre todo en una economía pequeña. En ese sentido, indudablemente... El capitalismo es inconsistente con la participación estatal significativa. Puede ser que en ese sentido, sin duda, en el análisis, el uso de la etiqueta capitalista sobre estructuras respectivas que no lo son tan capitalistas. Lo mismo que la etiqueta liberal o la etiqueta derecha. Es decir, automáticamente se asocia a ciertos conceptos con ciertas situaciones y no lo son. Es decir, hay ciertos gobiernos que se los ha tildado de derecha y no han sido de derecha. Lo mismo que el gobierno de Venezuela, en mi opinión, digamos, humilde, me da la impresión de que es un gobierno de derecha cuando en realidad se autotitula gobierno de izquierda. Claro. Pero es un gobierno de derecha que se fundamenta en ciertas actitudes autoritarias y respaldado por las fuerzas armadas. Y, sin embargo, pasa a ser como un apunto de referencia para cierto progresismo, para cierto izquierdo. O sea, están tergiversados los conceptos y los... Sí, fundamentalmente en lo político, indudablemente en lo político. Porque el occidente capitalista, digamos, frente al problema de las migraciones compulsivas por la pobreza o por las situaciones políticas, militares, como el caso de Siria, y una en el norte de África, que viene sostenido hace 30 años, llegó a la conclusión de que un camino es generar lo que decías vos, el desarrollo de esos lugares para que la gente no tenga que emigrar. Pero esto implica una inversión de capital que va a quedar en manos de, o en la decisión política de sectores que no te garantizan que no concluyan que no sean dirigidos hacia, digamos, gobiernos así absolutistas. Entonces, en ese sentido, esa política no se está implementando por ese motivo fundamentalmente. Pero es que es la tentación mesiánica que tienen todos esos líderes que, entre comillas, que pasan a ser mesiánicos y que se constituyen amos del universo y salvadores del mundo, cuando en realidad el ser presidente es solamente una posición que te ocupa durante cuatro años, eventualmente ocho, seis, doce, dependiendo del régimen, y punto, te vas a tu casa. Es decir, como ser presidente de un consorcio. Sí, sí. Pero también pasa en los consorcios que lo quieren dejar. Sí, sí. Lo quieren dejar los consejos. Yo soy de la idea de que el consorcio resume de manera así, utilizando los fractales, el consorcio es una representación en pequeña escala de lo que sucede en un país. Porque en el consorcio vos pagás expensas, en el país pagás impuestos. En el consorcio tenés servicios comunes, en el país tenés servicios comunes. En el consorcio tenés gente que se perpetúa, en el país tenés gente que se perpetúa. En el consorcio tenés gente que vive de arriba y gente que no paga expensas, y en el país sucede exactamente lo mismo. Cuando vos se te hace difícil controlar un consorcio, imaginate lo que significa controlar un país. Bueno, y lo que vos mencionás del consorcio, una mente bastante iluminada, en mi modesta opinión, como fuera de Vélez Sárfil, cuando él se vio obligado a incorporar la propiedad horizontal, el régimen, porque estaba ya en el mundo, sobre todo en Francia estaba ya incorporada, él señaló, dice, lo hago con desagrado y a desgano, porque la propiedad horizontal va a instalar los consorcios y va a instalar la división entre la gente, no la unidad. O sea, un concepto pensaba en otro momento político en 1860, pero en definitiva, como digamos en una mente clara, como era la de Vélez Sárfil, estaba la posición de que quizás el consorcio resumía las discusiones del país y las discusiones del país eran extremas en ese momento, y la división también. Sí, y siguen siendo extremas, porque en los consorcios son extremas las divisiones, marcan esto que están diciendo ustedes dos, marca claramente eso y también marca a veces... El consorcio cuando dice, el tercero A no paga, entonces, ¿por qué voy a pagar yo? Y eso es lo mismo que decir cuando los impuestos, si hay gente que evade, ¿por qué voy a pagar yo? O la plata que pago de despensas se la terminan gastando en arreglarle el piso del cuarto B. Y lo mismo dice a nivel nacional, la plata que pago de impuestos la terminan utilizando para crear cargo, o para crear el cargo, o para tener cuatro guardias de seguridad a la noche, porque hay algún arreglo con la empresa de seguridad. Terminan siendo los mismos tipos de problemas, entonces, el hecho de ponerlo en perspectiva te da la pauta de cuáles son los mecanismos de solución o de que de alguna forma te plantea el aspecto original, cuáles son los servicios o los beneficios que debería prestar un consorcio, cuáles son los beneficios o los servicios que debería prestar un Estado. Y cuando se excede es porque de alguna manera se genera... Es decir, el rol de las empresas públicas, ¿por qué no funcionan en general las empresas públicas? Por los mecanismos de control, porque se termina siendo todo un proceso como que el dinero no es de nadie o es de todos y al ser de todos no es de nadie. Y cuando algo es de nadie es como un bien público que lo gastas sin ningún tipo de contrapartida, sin ningún tipo de freno. Y sabes que solamente, por ejemplo, si volvés al consorcio como ejemplo, pasa como en los pueblos, en caso de un peligro común se une. Pasó acá, te voy a contar, acá en Corrientes y Salguero, Corrientes 38-73, el edificio de al lado le toca los cimientos al del 38-73. Entonces, como el edificio se iba a venir abajo, en ese caso no hubo disenso de cómo hacer las cosas, porque el miedo a perder la casa prevalecía sobre las divisiones particulares que tenía. Era como, viste, cuando hay un lío, el dictador asume y dice, bueno, yo me pongo al frente de la tropa. Bueno, así fue. La enseñanza romana. Te digo que ahí se veían, se vieron algunas cosas, ¿no? Era difícil acompañar a Fernández Long, que era el decano de la Facultad de Ingeniería, a subir a medir el edificio donde había que hacer el arreglo. Claro. Ese fue uno de los grandes temas que hubo, y eso te resume un poco la idea de ustedes dos, ¿no? Yo sé. Vamos a pedir un poco de música. Si nuestro operador cuesta. Me parece que nuestro operador está hoy en los cortes de la ciudad. Somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí, que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa, te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página. Globalinversión.com En noticiasyeconomia.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe. Presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertras Realty. Teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis. De doce a catorce, café, finanzas y reflexiones. Así comienza café, finanzas y reflexiones. Con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Zay. Adiós. Gracias. Gracias, oyentes. Comenzamos una nueva edición de Café, Finanzas y Reflexiones. Estamos acá. George y yo estaba en Flor, perdón. Bueno, era malo, era bueno, pero al final era malo. El canejo era malo, le hacía toda trapizonda. Por eso Eduardo tiene esa personalidad, porque llevó mucha zanahoria. Sí, lo agarraba el pato Lucas y lo hacía enojar. El pato negro ese. Y después estaba, no, no, el que lo hacía enojar mucho era el chanchito. El chanchito, que no me acuerdo cómo era. El chanchito práctico creo que era, no me acuerdo. No, Elmer, Elmer se llamaba, creo. Siempre lo hacía enojar, lo hacía. Ah, vos también, pescaste la cola, pescaste la cola de la década de los dinosaurios, pero algo pescaste. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, viví en Salta y no era como ahora. En Salta vi un solo canal, entonces vos tenías al mediodía el noticiero, después del mediodía, a la tarde la novela. Después de la novela, cuando llegaban los chicos, tenían los programas infantiles. Después de los infantiles, tenían nuevamente alguno de amenidades, después un noticiero. Y después de la noche, las películas. Que había uno, ¿cómo se llamaba? Llegarero solitario. No, no, pero había una serie que presentaban películas de una marca de electrodomésticos, pero no me acuerdo la... Ah, vos decís dónde estaban los dos conductores italianos. Sí, sí. Estaban, tenían la oficina, te cuento, tenían la oficina, ¿sabés dónde? En Ayacucho, en Ayacucho, no, en Ayacucho, entre la Valle y Tucumán. Sí, sí, la marca de electrodomésticos era de tres letras, no me acuerdo, las iniciales eran tres letras, pero no me acuerdo cuáles eran... La inicial. La inicial, claro, no me lo puedo acordar en este momento, pero bueno, lo que pasa es que tenía... Héctor Pérez Pícaro. No, 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 nada que ver. No, no. No, no, estos eran dos conductores. Y después, bueno, y después cuando vino la televisión por cable y empezaste a segmentarte, porque tenías los canales de películas, los canales de dibujitos, y así. Y ahora uno se puede hacer todo a placer de uno, ¿no? Como antes que uno se tenía que adaptar al envase. Ahora podés adaptar los envases a cada uno. Lo mismo te sucede con el Twitter, con esas cosas, porque ya, el diario antes, ¿cómo te venía? El diario te venía formateado, que vos leías lo que te decían. Pero ahora con el Twitter vos podés elegir a quién seguir y te armás tu propio diario todos los días de las noticias que querés enterarte. Sí, sí, sí. Y aparte, así es muy rápido, ¿no? Tenés una app que dice Diarios Argentinos, esto es para nosotros que hacemos medios. Está bueno porque ahí tenés todos los títulos rápidos de todos los diarios, incluidos los extranjeros. Sí, lo que a mí me genera algún tipo de miedo es que Gould me conoce más que yo mismo. Sí. Porque me anticipa cosas. Me dice, yo, o el otro día estaba en LinkedIn, en una red, y por algún tipo de motivo, y de repente me sugiere el nombre de un contacto. Yo digo, ¿cómo puede haber llegado a esta conclusión si yo nunca establecí ningún tipo de relación entre, que en realidad lo conozco a la persona, pero bajo ningún aspecto al LinkedIn impudiente? Y sin embargo, eso te muestra, eso te genera un cierto miedo, pues las redes sociales saben muchísimo sobre nosotros, es más, nos conocen más que nosotros mismos. Es como si fuera un psicólogo que te conoce tus puntos débiles, te conoce todo. En las tendencias puede ser que lo tengan más claro que nosotros mismos. Totalmente, saben lo que vas a hacer, con lo cual te empieza a complicar la vida ser impredecible. Claro. ¿Cómo sabes impredecible? Sabes bastante predecible, pero los algoritmos te empiezan a... Claro, y en alguna forma es de una manera tan sutil que ni siquiera te das cuenta. No, vos fíjate que cuando abrís tu mail, el mail tuyo que generalmente usás, que lo abrís desde otro dispositivo, suponete el de tu señora, que está a otro nombre, Google te advierte, al rato te advierte que tu mail fue advierto desde otra parte. Sí, 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 es cierto. Y vos lo abriste vos mismo, pero... Para mí lo abriste vos mismo, pero de otro lugar. Esa fantástica acumulación de datos, además, digamos, procesables en un tiempo de tiempo, ¿eh? ¿Dónde se juntan todos esos datos? Esperemos que no los... Por ejemplo, lo de Twitter, ¿dónde se junta? Porque en Twitter y en Facebook uno sube un montón de cosas, pero eso, lo pesado que debe ser en términos de terabyte, y no sé cómo se llaman los otros. En algún lado, en algunos servers se junta todo eso, ¿eh? Sí, y además se procesa, con lo cual la velocidad de procesamiento es alucinante para nuestra concepción humana, ¿no? La percepción de la velocidad. Pero fíjate que nosotros simplemente a partir de la zanahoria, ¿qué conclusión hemos llegado con Eduardo? Y eso porque él no come, porque ve mal, ¿viste? Porque nunca vi un... Pero puedo leer cualquier cosa. Nunca vi un conejo con anteojos, o sea que la zanahoria... Aparte puedo leer cualquier cosa. Les comunico que llegó la seriedad técnica a la mesa, Martín con nosotros. Hace cuatro años el Bitcoin estaba a 80 dólares. ¿80 centavos? 80 dólares hace cuatro años. Bueno, ahora espero que me hagan el monumento, no nada más. Pero por otro lado, mirá vos, estábamos hablando antes de educación, ¿no? Esto te va a gustar a vos. No, esto te va a gustar a vos hablando de educación también después, a ver, ¿qué tenés para compartir? Porque acá cambiamos figuritas. Es educación para el desarrollo, y si se invertir en la primera niñez es importante. Esto lo dice el premio Nobel de Economía, Hintman, asegura que es la mejor política del Estado. ¿Ve a vos? Dice el estadounidense, tiene 73 años, es respetado tanto en la parte económica como en la investigación de educación, donde se dedicó hace 20 años que dejó, digamos, lo que más se dedica es a la investigación de educación. Y dice que hay una línea divisoria que es cuando los niños llegan a los 6 años. Es un tema interesante. Interesante, muy importante. Dice, aparte, le preguntan cuál es el precio de la negligencia y él contesta con una sola palabra, altísimo. Y esto se refiere a los gobiernos, ¿no? Cuando no le prestan atención a la educación. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me llamó la atención, que te lo guardé para compartirlo con ustedes, es un artículo que apareció... La sección de los sábados es una sección de sábado de la Nación que trae una melange de cosas... Ahí se surgen cosas interesantes, ¿no? Pero ahora, ¿qué? Porque siempre te muestra lo que está de moda. ¿Sí? Lo que la gente... Esa cosa de alguna gente que no... Y entonces lo que está de moda. Y te trata de reflejar las tendencias, ¿no? Y ahora lo que supuestamente está de moda en Estados Unidos, en temas de educación, en temas de crianza, es el método de crianza alemán. Dice, en su momento había estado de moda el método de crianza francés, el método de crianza holandés. Es decir, diferentes métodos de crianza, pero ahora lo que se ha puesto de moda es el método de crianza alemán. ¿Y de qué se trata el método de los tips de la educación germánica o de qué? Dice, por ejemplo, es furor en los Estados Unidos, en este momento, de nuevo, hay que entender entre quién es furor. Porque una cosa es que sea furor en Nueva York, entre cierto grupo social que está siempre en la búsqueda de novedad, y otra cosa es que sea todo en Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de la nota de colores, furor en los Estados Unidos, propone educar chicos autosuficientes. Que viajen solos, que manipulen cuchillos y que se vayan de campamento antes de los cuatro años. Por ejemplo, que se mojen, que anden descalzos por la calle, que manejen cuchillos, que manejen fósforos, pero que lo aprenden a hacer de manera responsable. Y esto en contra, digamos, de toda esa mirada proteccionista que hay con respecto a los niños, que no toquen el cuchillo, que no toquen esto, que no salgan solos, que no busquen. ¿Sí? Sí, así que bueno, y dice, cuenta una anécdota, dice, cuando mi hijo tenía tres años, una de las que escribe, mi marido lo estaba cambiando y se distrajo por un partido de fútbol. Apenas unos minutos después sonó el timbre y encontramos en la puerta de casa dos policías gigantes que estaban escoltando al chico. ¿Qué había pasado? El chico se había aburrido, se había subido a su triciclo y había salido a pasear. Tenía el casco puesto y daba vueltas por la vereda sin cruzar la calle, porque le habíamos enseñado que eso era lo importante. Y nos habíamos olvidado también de aclararle que no podía salir desnudo. Había salido desnudo el pobre nene, ¿sí? Bueno, entonces, si bien esto les causó como una nota de humor a todos, a los padres, inmediatamente recibieron un parte de advertencia por parte de los oficiales, que de alguna forma le estaban advirtiendo que ese tipo de cosas no podía suceder. Y de ahí surge la pregunta, ¿por qué ese tipo de cosas? Es decir, ¿por qué hay un Estado protector que te busca en lugar de vos generar los mecanismos de responsabilidad de manera tal de que el chico, si en algún momento se encuentra en una situación de peligro, sepa cómo reaccionar? No que no le hayas enseñado en ningún momento de circunstancia. Si en algún momento agarra un cuchillo porque te descuidaste, que al menos sepa que hay una parte del cuchillo que corta, ¿no? Y a veces también pasa por el hecho de experimentar, porque uno hasta que no se corta no aprende lo doloroso que es, ¿no? Sí, no, indudablemente... Un tema de educación práctica. Claro que se queden a dormir en los de los amiguitos a partir de los tres años, por ejemplo. Sugiere el artículo, ¿eh? Dejar que caminen solos, que vayan a la escuela solos, que vayan caminando solos. Sin ningún tipo de ayuda. Entonces, para evitar esa tendencia sobreprotectora. Así que, bueno, este año... Me hace acordar a la revista de los suplementos de moda que dicen, este año se usan las rayas. Y después, a la semana siguiente sale otro y dice, este año se usa el amarillo. Y a la semana siguiente sale otro y dice, este año se usan los lunares. Y todo en tres semanas diferentes. Y me dice, ¿qué me compro al final? Bueno, hay una tendencia de la web que vos usés, en realidad es más libre, que usés tal cosa, ¿no? No es como antes que... Sí, por ejemplo, al doctor Corrado le dejan usar esos anteojos y creo que está abusando de su libertad, ¿no? Hablemos de los pantalones blancos del doctor Corrado. El doctor Corrado... Fue lo que encontré esta mañana, oscuridad. Parece que está haciendo uso de la educación germánica, está aprovechando y su señora lo deja salir de esa forma. No, pantalones blancos. Demuestra el pensamiento de Eduardo Corrado, es no me importa nada, puedo vivir sin mujer. Exactamente. Para mí al revés. Yo salgo y hago lo que quiero, dice. Efectivamente. Y algún día lo vamos a encontrar en Slip, acá dando, haciendo el programa. Para mí se sabe muy fachero, porque ponerte unas gafas con la patilla amarilla y el marco celeste... Bueno, fue la que encontré. No, tenés que... No, no, no son las que encontré. Usted hace bastante tiempo, lo dosando, usted tiene un aire, quiere... A mí me gusta eso porque quiere parecer cool, quiere ser un chico hit, de esos que marcan influencia, de un influencer quiere ser. No, revela, revela un grado de coraje. Un influencer, bueno, un poco tarde llegó a la movida, porque ya tiene sus años, pero es un millennial atrasado, digamos. Nunca es tarde. Pero revela coraje, revela coraje. Yo recuerdo que en 1980 bajé a la playa con anteojos blancos, plástico, y me dejaron solo. Sí, eso es. O sea, no, no, en esa época era lo absolutamente... Y nosotros acá estamos bancando la parada con el doctor Corrado y sus anteojos, ¿sí? Te digo que son grandes y son cómodos para manejarte. Digo, son bárbaros, ve todo. Eso viene bárbaro. Lo mejor es tener anteojos que uno no... que uno no sufre cuando los pierde, ¿no? Como todas las cosas. Ah, ese es un tema. Estoy con José Pablo da Pena. Yo me compro las gafas de sol, los de 70 pesos de la calle. Que me perdonen los softs al modo. Sí, me llevo a comprar unos Ray-Ban y me... Yo tengo Ray-Ban. Me eso si los pierdo. Ray-Ban 75 pesos a dos cuadras del estudio de ustedes en el barrio chino. El Ray-Ban que vale 200 dólares lo tenés que cuidar... No, lo dejás en la casa para no romperlo. Los que tengo yo los tiro. Si un día me aburrí los... Pero aparte hay una ley, una primera ley de ese tipo de circunstancias, que ni bien te compras unos Ray-Ban de 200 dólares, lo vas a dejar en algún lado los dos días. En cambio los otros vuelven, de alguna manera inexplicable por el universo, en una ley física. Los otros siempre vuelven a vos, de alguna manera. Y si los dejaste tirados, viene alguien y te los trae, ¿viste? Mirá de esto. Ray-Ban espejado 70 pesos. Además, los Ray-Ban truchos y los Ray-Ban verdaderos son muy parecidos. Quizá cambian las cristales en sí, en algunos materiales, pero a primera vista son muy parecidos. Y estoy seguro que si te perdés los truchos, te los van a traer de vuelta. Y te perdés los verdaderos y no se los va a agarrar alguien. Pero ni siquiera por una cuestión de marca. Yo lo compro porque me gusta el modelo del anteojo. Si dice Ray-Ban o no dice Ray-Ban, no me cambia. No, pero aparte uno te ve a vos un aire de Tom Cruise y sabe que... Sí, me compré los espejados, esos plateados espejados, parece un policía de los 70. Un policía de chips, parece. ¿Te acordás de chips o un charelo? No, me lo contó Eduardo, yo no lo vi, yo soy más joven. Y bueno, es que estaba hablando de Bugs, del colejo Bugs Bunny. Era Bugs Bunny, no Bugs Bunny. Porque cuando la versión beta era Bugs Bunny. No, la versión en blanco y negro era Bugs Bunny. No te diré que nosotros agarramos la época del primer inferior. No, ya no era un conejo, una marmota que la habían disfrazado el conejo. Ah, la estaban probando. Claro, no había presupuesto, pobre. Claro, no hay presupuesto, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado en los mercados hoy, doctor? Apenas... Vamos a ver, con mucho gusto le repasamos qué es lo que está sucediendo. Sí, el merval que había venido golpeado la semana pasada empezó a recuperar un poquito. Pero vamos a empezar de este a oeste, ¿sí? En lo que hace a Japón. En este caso el índice Nikkei ya cerró y cerró con una leve suba de 0.48%. Son resultados mixtos en las bolsas, ¿sí? Japón y Hong Kong para arriba. 0.48% Japón, 0.62% el Hang Seng de Hong Kong. En lo que hace a Europa, tenemos el FTSE inglés en 0.48%, sin embargo, DAX alemán está levemente en baja, menos 0.34% para abajo. En lo que hace a Francia, 0.37% para arriba y el IBEX español también 0.87% para arriba. Todos los índices, perdón, si bien no están en sus máximos de un año, están cerca, salvo el DAX y el FTSE. O sea que tenemos Asia que está más bien cerca de los máximos de un año, mientras que el DAX, el FTSE y el resto están un poquito más abajo del máximo de los últimos 52 semanas. Entonces, repasemos, 0.87% España y 0.37% Francia. Lo que hace el Dow Jones, el Dow Jones está menos 0.06% para abajo, 23.577 puntos. Teléfono, la facha, atendé, Eduardo. No, no, no es mío. El tuyo es. O de alguien. No, no, el saco mío lo dejé en mi casa. Qué bueno, siempre son bienvenidas las interrupciones para poder recargar las páginas. Menos 0.06% en el caso del Dow Jones, 23.577 puntos. Ya en el mercado más local se está recuperando el Merval, había tenido un sacudón la semana pasada, está casi un 1% en el día de hoy con una acción estrella, celulosa, 3.21%, mientras que Petrobras para abajo, en el otro extremo, menos 2.23% para abajo. Celulosa para arriba, perdón, 3.21. 27.521 puntos el índice Merval. ¿Y lo que hace el riesgo país? El riesgo país había empezado a subir, sin embargo, se ha reducido en los últimos días, hoy cae un 1.36%, está en 363 puntos básicos, cerca de niveles más bajos de las últimas 52 semanas. Sin embargo, debemos recordar que, por ejemplo, Colombia tiene 190 puntos básicos de riesgo país, y países como Brasil tienen 247 puntos básicos, Uruguay tiene 153 puntos básicos, y la pobre Venezuela, que está en un problema de default de bonos, tiene 4.375 puntos de riesgo país. O sea que, si a Estados Unidos le prestan al 2%, el precio implícito de los bonos en Venezuela implica que le están prestando al 45% anual en dólares, lo cual es una tasa, obviamente, bastante significativa. De ahí nos vamos un poquito a lo que son los granos, con tendencias, en este caso, mixtas. La soja, un poquito para abajo, 0.10%, 363 dólares. El maíz, sin cambio, 135 dólares con 82, y el trigo para arriba, 0.65%, 156 dólares. El petróleo, que lo veníamos siguiendo desde los 42 dólares, ya está en 56 con 83, 0.73% para arriba. Y le sigue dando firma. Hay una recuperación bastante significativa. De hecho, el año pasado habíamos dicho que podía llegar a la banda los que proyectan, hablaban de una banda que podría llegar a estar entre 60 y 65 dólares por este año, y parece que ese pronóstico que hicieron quienes saben se puede llegar a cumplir. Y finalmente el oro, para arriba 0.40%, 1.281 dólares la onza Troy. Y bueno, tu activo favorito, el Bitcoin, creo que está con unos 8.300 dólares. No lo chequeé, pero había llegado. Un éxito. Sí, 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 un éxito para el que lo tiene. ¿Para vos? Porque yo tengo poquito, si hubiera sabido. Pero así sucede siempre, si hubiera sabido, hubiera comprado más. Pero si me hubiera ido mal, me hubiera arrepentido de haberlos comprado. Esta burbuja se va a reventar en algún momento. Sí, lo que pasa es que... Usted es que sabe mucho de economía. Pero la clave, en términos de inversiones, la clave no está tanto en saber eso, porque en definitiva, más bien se trata de la cuestión de timing. Si vos pudieras entrar siempre que subes y salir antes que bajes, harías fortunas. Lo que pasa, y hay mucha gente que cree que puede hacer eso, con lo cual está expuesta a riesgo. Muchas veces vender calls y vender puts, lanzar calls y puts, implican ese tipo de estrategia. Lo que pasa es que como yo lo pensaba el otro día, lo dije en una clase, ¿no? Es decir, pensar eso en el timing, en la capacidad que uno tiene para el timing, es como pensar que uno puede ahorrar en el seguro contra el robo del auto y el día que te lo van a robar lo dejás en tu casa. Volvés a cero. Lo dejás en tu casa, ¿no? Lo dejás en tu casa. Claro. Para que no te lo robes. Ah, claro, claro. Claro, o sea, no pagás el seguro y sí miráte la plata que ahorro. Eso es como que hiciste en la ruleta. Y justo el día que te lo van a robar lo dejás en tu casa. Y claro, si supiesas, entonces sería muy fácil. No tiene gracia la vida. No tiene gracia la vida. Claro, por eso se habla del riesgo. Por eso se habla de la protección con respecto al riesgo. 8.239 dólares el Bitcoin en el día de hoy. Y algunos piensan que puede llegar a 14.000 el año que viene. Ojo, ¿eh? Estuve leyendo mucho. Ojo, ¿eh? Después no te quejes que cuando... Tengo una pregunta. Pero cuando estés 14.000, no vengas a quejarte acá y a llorar la carta de nuevo. Si me hubieran dicho cuando estaba en 8.000, etcétera, etcétera. No voy a llorar cuando estén 14.000 y no voy a llorar cuando estén todos presos. Se estrole. No, no, no. Cuando estén todos presos por financiar el delito, no voy a llorar tampoco. Es una pregunta técnica. Parece como el zorro que ve las uvas y dice, no, uva, la famosa fábula del zorro y las uvas verdes. Necesito una respuesta. Pero me queda un punto para cerrar esto, para cerrar el tema de los mercados. Una noticia muy importante es que la Comisión Nacional de Valores abrió la audiencia para sumar opiniones sobre la reglamentación que va a estar habilitada respecto de las ventas en corto. Y el objetivo es para darle liquidez al mercado. En el año 2012, la reforma del mercado capital había dejado de lado esta operatoria. Ahora voy a explicar de qué se trata. Que permite básicamente apostar en contra de un activo y ganar cuando baja el precio. Algo de eso se podía hacer ya actualmente con el Merval. Por ejemplo, el futuro del Merval cotiza en el Rofex. Entonces, aquel que piensa que el Merval va a bajar de precio, vende un futuro. Mientras que el que piensa que el Merval va a subir de precio, compra un futuro. O sea que uno, de cierta forma, ya existía la capacidad de apostar a la baja del Merval. Pero en este caso, más que un futuro, la idea de un futuro en este caso es apalancarse. Entonces, ¿qué significa? Si yo pienso, ¿cómo es una venta en corto? Una venta en corto significa que... Vos tenés un Volkswagen, ¿no? Un auto. Sí. Suponte que yo pienso que el auto Volkswagen va a bajar de precio de acá a un mes. ¿Bien? Y yo quiero explotar esa información. Entonces, ¿qué podría hacer? Voy, le compro, o le alquilo, perdón, el auto acorrado por un mes, con lo cual te voy a pagar un alquiler que va a ser el costo financiero. Una vez que él me da el auto, ¿bien? Me lo alquilo por un mes, o sea que yo tengo la posesión. Lo vendo el auto. ¿Bien? Lo vendo a un precio de 10, por ejemplo. Y al mes, si mi apuesta se verifica, en lugar de 10 va a valer 8. Entonces, cuando tenga que devolverle el auto acorrado, voy, lo compro de nuevo y eventualmente lo voy a comprar a 8. Y le devuelvo el auto acorrado, entonces, ¿cuál fue mi costo? El interés que pagué durante ese periodo, más una posición de margen que eventualmente tuve que inmovilizar para proteger la operación. Y ahora, ¿qué gané? Justamente apostando la baja, que el de 10 iba a ir a 8. Quizás con auto no se puede hacer, porque obviamente el auto no es fungible. El auto decorrado tiene en los cambios un dado, y tiene un escarpín colgando del retrovisor, y tiene las bolitas en el asiento, ¿viste? Esa que le ponen para masajearse la espalda. Y pasó por el taller un par de veces. Y tiene todas esas cosas, pero con las acciones sí se puede, porque yo te alquilo a vos acciones de Tenari, las vendo, después las compro y te las vuelvo a entregar cuando se vence el proceso de alquiler. O sea que esa sería, en este caso, la apuesta a la baja. Y en ese sentido, el Mato y el Rofex lanzan futuros para poder operar en acciones. Y principalmente sería en, así como Rofex ya está operando en el futuro del Merval, trataría de operar en lo que es el futuro de las acciones de Galicia y de Tenari, que son las que eventualmente tienen mayor volumen. Todo esto va permitiendo de una manera gestionar el riesgo, trabajar el riesgo de manera más eficiente y poner un precio. Hasta ahora era muy difícil protegerse contra el Merval. La vez pasada habíamos hecho un estudio, y vimos que en general, si bien el Merval tiene una tendencia ascendente, gran parte de esa tendencia ascendente es dada por la inflación, no tanto por el crecimiento real. O sea, la inflación hace que suba. Pero más allá de eso, supongo que habíamos analizado 2.000 días de trading, y en 2.000 días de trading, en 1.100, el Merval había subido, y en 900 había bajado. Y entonces, de alguna forma, lo que vos intentás también es apostar a la baja, es decir, poder ganar dinero cuando el Merval baja. Y hasta este momento no se podía, porque vos no podías capitalizar la posibilidad de vender en corto. Lo único que podías hacer era comprar un futuro. Pero bueno, estas eran variaciones diarias, y el futuro lo que tiene es vencimiento una vez por mes. Creo que el último día del mes, al igual que los futuros de dólares. Así que bueno, unas buenas noticias para el mercado de capitales, pero creo que en el fondo, siempre va a ser el problema de la inflación, va a estar subyacente. Vos fijate que mezclaste riesgos en un futuro, ¿no? Porque si yo compro un futuro de Merval, estoy apostando a la suba. Y si apuesto a la suba, hay 3 factores que pueden hacer subir el Merval. Que caiga el riesgo país, que suba la inflación, o que suba justamente el valor de las acciones. El valor real de las acciones. Con lo cual, cuando hay muchos riesgos, dando vuelta, a veces se hace un poco más difícil. Entonces vos tenés que eliminar, o tenés que estabilizar la economía, y de alguna forma reducir la inflación de forma tal de que puedas aportar al riesgo de negocios. Es decir, de que por ejemplo, a Galicia le va bien, a Atenari le va bien, o eventualmente Galicia, uno piensa que está sobrevaluada y piensa que va a bajar de precio. Pero si tenés un problema como el inflacionario, que te está disorcionando los precios, porque los precios son expresados en pesos, bueno, son aspectos que de alguna forma, si bien son bienvenidas todas estas iniciativas, requieren, al igual que los créditos hipotecarios, de que para su expansión y para su desarrollo, más allá del uva, por ejemplo, pero en este caso no hay uva. En el caso de vender en futuro, no hay uva, es dictamente el precio. Entonces, que de alguna forma tengas niveles de inflación que son consistentes con este tipo de instrumentos financieros. Por ahora no es muy consistente la inflación. La inflación no baja. No baja. Por otro lado, con respecto a los autos que vos estabas diciendo, te voy a dar un dato. Hay algunas marcas que han bajado los autos, ¿por qué? Porque hubo un toquecito en el tema de impuestos. Entonces hay algunas marcas que perdieron 3, 4% de valor. Con un agregado, las concesionarias están estoqueadas demasiado con modelos 2017. Con lo cual, como estamos casi en diciembre, prácticamente vas a entrar en el 2018 con un modelo 2017. Entonces, ojo, aparece la oferta, pero ojo que vas a tener un auto 0 kilómetros por un mes. No, bueno, pero si lo patentás en enero, 2018. Ahí tenés una salidita al mercado. Pero por eso llegan tantos mails con publicidades de autos. Tengo una pregunta antes de que vayamos al corte. Tengo una pregunta técnica. Cortita, cortita. ¿Vieron que los jóvenes como yo están muchos metidos en los créditos hipotecarios? En los créditos hipotecarios. ¿Los créditos UBA? Sí, y en el Procrear hay muchos planes que están beneficiando mucho y muchos compañeros y conocidos que tienen un sueldo, no mínimo, pero no elevado, juntando a una pareja dos sueldos de 20.000 pesos cada uno, más o menos, están accediendo a créditos para poder comprar departamentos. Lo que escuché una vez a una persona que sabía de economía, que no viene al caso quién es, dijo, lo que hay que hacer es tratar de entrar, son créditos a 20 años y uno tiene que tratar de ir adelantando las cuotas con la mayor cantidad de cuotas posible, y lo que decía esta persona es que hay que tratar de hacer eso porque en algún momento es como una burbuja que va a reventar, porque ahora aplican muchos que tienen trabajo, las condiciones laborales están cambiando para mal, se van a quedar sin trabajo, no van a poder pagar, entonces esta rueda que se está haciendo va a tener déficit y van a aplicar diferentes presiones para que uno pague o aumentos de plata, incluso los que están valuados en dólar o tienen que ver con el precio en dólar. ¿Es real esto o no? Hay mucha gente que está entrando en estos planes. Sí, y a muchos que no les... te digo, ahí hay... Muchos se anotan en los planes, después tienen un problema porque tienen que anticipar parte del dinero del bien. Entonces, en realidad, ¿cómo es que están moviéndose en el 80% de los casos? Empiezan a llamar a Martín, empiezan a llamar a Ricardo, llaman a José... Entonces, ellos se le empiezan a pedir mil dólares, 500 dólares para juntar el anticipo. 100%. Con lo cual, digamos que hay en la... digamos que esa plata que estaba sobre el colchón empieza a parecer así. Todos dicen, la voy a poder devolver, pero pagando la cuota, más ese préstamo adicional que tienen... Claro, es un doble endeudamiento. Tienen un doble endeudamiento que es difícil. Te digo que esto pasa... De escucharlo, te digo, de escuchar lo que hablan los chicos, creo que está pasando en el 80% de los casos en la Argentina. Son muy perpicaces, 100% sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cuando me preguntan a mí? Que digo, no, muchachos, búsquense, viste que hay sistemas de construcción mucho más livianos ahora. Y han aparecido empresas en Córdoba, en Salta, y en Mendoza, que están construyendo 800 dólares al metro cuadrado. Finanzan ellos mismos. Pero ¿dónde tendrán que ir a vivir? No, tenés que comprar un terreno fuera de la capital. En la capital, digamos, porque en la capital son muy caros. Fuera de la capital, no están caros. Entonces, ahí me parece que pasa un poco la cosa. Y es más, aunque sea, agarren el lápiz y papel y hagan la cuentita. ¿Cuánto sale a hacer eso? ¿Y cuánto me sale pagar el préstamo UBA? Bueno, es más, te digo... Mira, pero hay un tema que está vinculado al tema del crédito UBA. Hay dos análisis que estuvimos haciendo. Uno que lo hicieron, creo que en la universidad que hizo el profesor Cruces, en la Universidad de Itela. Y otro que hice yo la vez pasada, él lo hizo con inmuebles y yo con acciones. Y en lo que él veía, no recuerdo exactamente los resultados en todo caso, pero es que si bien los precios de los inmuebles en dólares han subido, supongo en los últimos 10 años, el precio en pesos constantes, ajustado por inflación, no ha subido. O sea, subió en dólares, pero no subió en pesos constantes. Si vos decís, valía X cantidad y lo ajustás por la inflación, sigue valiendo exactamente lo mismo en pesos. Y yo hice el mismo análisis para la Merval. Y cuando veo el Merval, el Merval en los últimos 10 años se duplicó en dólares. O sea, tu ganancia fue del 100% en dólares. Pero cuando lo ves en pesos constantes, solamente subió 14%, que es lo que subió la economía. Entonces, hay una burbuja que está vinculada al precio en dólares, general de la economía. La economía está inflacionada en dólares, lo que de una forma refleja el atraso del tipo de cambio y la entrada de capitales. La pregunta en este tipo de circunstancias que vos estás planteando es si eventualmente se resuelve ese problema, ¿cómo impactaría eso en el índice de inflación? Porque estos precios, estos activos, estos créditos, se ajustan por el índice de inflación. Ese es el primer punto. El segundo punto, que vos tenés mucha inflación reprimida, histórica, tarifas, etcétera, que la empiezan a blanquear ahora. O sea, que te termina impactando en el crédito UBA. Y en tercer lugar, que el crédito UBA, pues yo los averigüé... Y te queda menos de sueldo, porque vos... Claro, pero el tercer punto es que el crédito UBA sube mes a mes, mientras que tu sueldo te lo suben una vez al año. Entonces, esa es la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Mientras que uno hace una diagonal entre dos puntos, el otro hace un salto, con lo cual te termina licuando ese triangulito que queda entre la diagonal y las dos rectas perpendiculares. Entonces, si bien es una excelente forma para poder acceder a un crédito, vos fijate que, por ejemplo, yo averigüé en el banco francés, pero yo sueldo lo deposito ahí. Hay una cuestión también de captura de clientes, porque te dicen, yo te hago un precio especial, no el procrear, el común, ¿no? Pero a cambio de que vos me traigas la cuenta sueldo, entonces lo que yo, o que no gano por acá, lo gano por el otro. Y un préstamo de un millón de pesos, más o menos, pagaba 7 mil pesos por mes, lo cual es muy, muy atractivo. En un crédito a 23 años. O sea, llega un momento en que la única forma de la cual un banco o una economía puede dar créditos en contextos inflacionarios es ajustados por inflación. Pero entonces, José, lo que te pongo, es mejor que en otros momentos el crédito. Yo te digo amigos que tienen... ¿Cuál es el riesgo? Sueldo familiar, 40 mil pesos y a 20 años van a pagar una cuota inicial de 10 mil pesos. Es la única manera. Y hace unos años no existía. Porque si te ponés a comparar también, decís, bueno, lo mismo que pagarlo... El alquiler. Exactamente. Ahora, lo que sí pasa es dos cosas. Pero ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son tres. Primero, porque ¿cuál es la idea detrás? Bueno, está bien, se actualiza tu crédito por inflación, pero también se actualiza el valor de tu casa. O sea, cuando te suben el crédito, no es que estás perdiendo plata. Vos tenés dos elementos que fundamentan... Y pero tenés que tener respaldo para que... No, tenés que tener liquidez. O sea, lo pagás de tu sueldo, pero lo vas capitalizando en el valor de la casa. Está bien, pero el valor de la casa lo vas a aprovechar en 40 años. Tiene que tener anclado el empleo. Claro, claro. Pero la realidad es que eso es siempre con cualquier crédito. Eso sucede con cualquier... No solamente con el crédito UBA. Sucede con cualquier tipo de crédito. Clarísimo, clarísimo. Y el segundo punto es que realmente la apuesta que se está haciendo sea que realmente va a bajar la inflación. Y no que en algún momento podés llegar a tener algún... Por este tema del tipo de cambio, algún tipo de ajuste significativo del tipo de cambio que te impacte la inflación. Si ajusta el tipo de cambio, no hay problema. Pero si ajusta el tipo de cambio, o sea, el tipo real de cambio. Que ajuste el tipo real de cambio, perdón, no hay problema. Pero si ajusta el tipo de cambio, si eso se traslada a precios a un pass-through, ahí te termina impactando de alguna manera. Porque nuevamente tus sueldos suben una vez al año. Y esto sube de manera continua a lo largo del... Lo que yo preguntaba es esto. Lo que hablaban era que ahora estamos aplicando. Bueno, yo puedo aplicar a ese crédito, pero tengo... Le debo, como bien dice Eduardo, porque todos los que lo hicieron conozco esto, pidieron 30.000 dólares prestados. Le deben a familiares que no nos apuran, pero le deben a un dólar, hoy a 17.000 y quizás cuando lo empiezan a devolver ya vale 25.30. Y además, en el medio de eso, tienen que pagar mucho para que no les suba la inflación, no les baje su sueldo y no les aumente el ajuste. Claro, voy a contestar con lo que dice un teólogo. Y vamos a la tanda después. Después, bueno, ahí vamos a la tanda. Los teólogos dicen, cuando prestás, no esperes que te lo devuelvan. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. A las 14, Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna, te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda. Deportes en Ecomedios. A las 20, Vélez Radio. Vélez Radio. Con Carlos Martino y Diego Guitián. Deportes en Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página, globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertras Realty. Teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220, Ecomedios. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. ¿Cuándo? A pesar de que me critican algo veo, ¿eh? Trece punto cero nueve. Y bueno, con sus anteojos fantásticos puede... Claro, puede hacer cualquier cosa. Televisión de Rayos X con esos anteojos. Es muy bueno cuando voy en la calle. Bueno, ¿cuándo cierra la temporada nuestra? A mitad de diciembre. A mitad de diciembre. ¿Usted cuándo cumple el año? El veinte, ¿no? El dieciocho. El dieciocho, muy bien. Antes del cierre. Antes del cierre. ¿Y hoy qué día es? Hoy veintidós de noviembre. Veintidós. Entonces tenemos veintinueve, seis, trece y ya está. Ya está. Y veinte. Y veinte. Y veinte. Ya está. Qué bueno. Ahí está. Se fue el año, doctor Corrado. Se fue el año, un año movilista. Se fueron dos años de gobierno no peronista. Exacto. Viene aguantando el gobierno. ¿Qué cosa con el submarino, no? No se sabe. ¿Qué noticias hay? ¿Qué novedad? Realmente una situación gravísima. Las últimas dicen, mirá, ahí te leo el título de lo que dice el monitoreo, así buscan el submarino por aire, lo están buscando aviones, se han intervenido aviones ingleses, americanos, de alta tecnología. El despliegue que ha habido ha sido impresionante. Ojalá pueda, ojalá se generen las condiciones para poder encontrarlo y haya una noticia, una noticia. La esperanza es que las corrientes lo hayan desplazado muy al mar, muy mal abierto, digamos. Muy lejos. Pero el problema es más bien el oxígeno, ¿no? Sí. Sí, porque, por ejemplo, el submarino nuclear en su momento, el Kursk, finalmente lo pudieron, o sea, encontrarlo lo van a encontrar, pero el aspecto crítico es el oxígeno que tiene para poder... De los tripulantes. Bueno, ojalá que sea un... o que tenga un resultado positivo todo esto, ¿no? Porque realmente el esfuerzo que se está haciendo es muy, muy impresionante. Y vos fíjate que en los submarinos no hay casi diferencia, ¿no? Yo, digamos, el peligro es que, por ejemplo, el submarino nuclear se quedó ahí abajo y este que en un nuclear se quedó en una fosa. Y este también está pasando aparentemente por las mismas vicisitudes, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que la tecnología actual es muy, muy sofisticada y tendrían que de alguna forma poder rastrearlo. Pero bueno, el mar es el mar. Respetemos lo que dice el mar. Por otro lado, digamos, si nos metiéramos un poco en la historia del mar, digamos, que tiene sus historias, ¿no? Y por eso, de esos grandes como Brown y Boucher, se hicieron famosos, ¿no? Como grandes marinos. Las leyes del mar. Las leyes del mar las cumplían exactamente ellos. Y en realidad es que cuando hay peligro, no importa de qué bandera sea, ni aunque sea tu enemigo en guerra, ¿eh? Cuando hay un barco que tiene algún peligro de sozorar o se hunde, aún el enemigo te recoge en el mar. Es una ley del mar no escrita que los marinos la cumplan rigurosamente. Es uno de los grandes temas que, bueno, es un poco de lo que es el derecho natural, está por sobre el derecho escrito. Sí, sí, totalmente. Y después, mira, tenemos a la espera del paquete de reformas, diputados, apura, temario económico. Dice, será una sesión extensa en la que buscarán acelerar temas pendientes para liberar a la agenda y dedicar la actividad de diciembre a las reformas que propuso Macri, sobre todo el tema de las reformas previsionales y el tema de la reforma tributaria. Con respecto a la reforma previsional, no hay duda, creo que hay un consenso generalizado entre los economistas, que el sistema no funciona. No funciona porque no genera los recursos suficientes como para poder sostener la cantidad de jubilados y sobre todo la cantidad de pasivos que se han agregado a la nómina durante los últimos años, ¿no? En el caso de Argentina y también eso está pasando en el marco mundial. A nivel mundial, pero uno de los puntos que yo veía, no sé si es tan cierto, es porque no soy un especialista, pero en algún momento me puse a buscar cuál fue el primer sistema de pensiones, ¿sí? Y históricamente, el primero al menos que sitúa Google, que lo encuentra, si bien ya existía, como dijimos en alguna otra oportunidad en la Roma, en la Roma imperial, etc., con a los soldados se los retiraba y se les daba un terreno para, ¿bien? Pero es de Von Bismarck, en Alemania, en la Alemania de fines del siglo XIX. Y si el cálculo no está errado, ya en ese momento se establecía que la edad jubilatoria iba a ser 65 años. Y vos fíjate que durante ciento y pico de años casi no ha cambiado la edad jubilatoria y sin embargo la expectativa de vida se ha incrementado en 10 o en 15 años aproximadamente. Con lo cual eso contribuye de alguna manera al desfinanciamiento del sistema previsional porque si uno se sigue, si es cierta esta información y uno se sigue jubilando a la misma edad, ¿bien? Cuando la expectativa de vida, o sea el tiempo en el cual uno pasa pasivo, se extiende 10 o 12 años, obviamente genera un desbalance en el sistema previsional que se hace prácticamente imposible poder sostenerlo. Sí, lo que está proponiendo Macri en la reforma es igualar a la mujer y al hombre en la edad jubilatoria, pero a los 70 años. Esto implica un salto de 5 años que es muy importante en la expectativa de la gente porque la gente sigue, aunque digamos la jubilación es insuficiente, sigue aferrada a la idea de retirarse para descansar y si vos le cambias 5 años de expectativa a alguien de 65 a 70, hay que ver qué reacción social se genera. En Francia no la pudieron implementar, la protesta fue muy dura de parte de la gente y el sistema, como bien dice la pena, no cierra, tampoco en Francia. No, no, tuvo grandes protestas, Macrón. En Francia fue muy duro el tema. Sí, sobre todo también porque como vos bien decís, una cosa es jubilarse, otra cosa es jubilarse con un haber que sea suficiente, porque tampoco es lo mismo jubilarse con un haber que te permita comprar remedio que jubilarte sin eso y que supuestamente te atiende una obra social que quizás no está en las mejores condiciones. Es decir, el problema es muchísimo más amplio de lo que originalmente parece. Y un tercer tema, que también lo he mencionado en otras oportunidades, que no solamente del lado de ese, sino del lado del mercado de capitales, porque a nivel internacional, ¿en qué invierten los fondos de pensión? En acciones, 50%, 60%, 70% está invertido en acciones porque es lo que más renta te da en el largo plazo. Hay algo que se llama el equity premium, que es un spread de 3 o 4%, al menos en Estados Unidos, 5 eventualmente, que te dan las acciones con respecto a activos libres de riesgo. Y el efecto del interés compuesto es fenomenal cuando vos pasas 30 o 40 años, o 20, 30 o 40 años ahorrando. Pero si vos ves el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Argentina, por ejemplo, gran parte está invertido en bonos. Lo mismo que, es decir, hay una tendencia hacia bonos y los bonos no te dan tanta renta eventualmente como te la da las acciones, con lo cual requiere que no solamente rediseñar el sistema provisional desde estos aspectos que estamos diciendo, sino crear un mercado de capitales que te permita poder invertir en activos cuyos rendimientos te compensan, porque vos podés lograr pasar de 10 a 20 de dos maneras. O haces, o recaudas 10 adicionales, o a los 10 originales los haces crecer a una tasa alta. Entonces son las dos formas que tenés de hacer crecer un haber jubilatorio. Las cuentas de capitalización apuntaban en ese sentido, pero me da la impresión de que la gente estaba bastante insatisfecha con la FJP y por eso una medida tan drástica como fue y tan poco feliz como fue la estatización de la FJP, eso, transferencia de fondos, no tuvo tanto rechazo, porque si vos veías la FJP creo que te sacaba el 20% del sueldo en términos de comisiones. Y después había una competencia generalizada en la FJP para tratar de capturarte como cliente. Es decir, te sacaban el 20, el 25% que después eventualmente se gastaba en publicidad para atraer nuevos clientes. Entonces cuando en realidad vos deberías haber capitalizado la mayor parte y el sistema debería funcionar como funcionan los fondos de pensión. Un fondo, un hedge fund o cualquier tipo de fondo, ¿cuánto te cobra? Es decir, todo lo que vos ahorrás va al fondo, más lo que pone la empresa. Y te cobra un 2% de gastos fijos de administración sobre el activo, más un success fee, ¿bien? Que puede ser el 20% sobre el upside con respecto a un benchmark, ¿sí? Entonces así debería haber sido. Si no, el sistema de la FJP te sacaba 30% directamente de lo que te descontaba directamente por la FJP, cuando en realidad debería haber ido a constituir la capitalización. El sistema de la FJP no era malo, era muy bueno y de hecho se utiliza en otros países y ha contribuido a desarrollar el mercado de capitales. Lo que pasa es que a veces la implementación no es del todo apropiada, pero lo único que te permite generar una sustentabilidad en el largo plazo son las cuentas individuales o una combinación de cuentas individuales y cuentas de reparto, ¿no? Sí, en esto de que en el largo plazo impacta la cuestión individual fundamentalmente, en este sistema para la reforma hay dos desafíos que son de carácter prácticamente personal en el extender en 5, 6 o 7 años la edad jubilatoria. Una, la creación de puestos de trabajo suficientes, porque son 6 o 7 años que la persona queda trabajando y no hay recambio y hay gente haciendo cola para conseguir el puesto de trabajo que va a esperar nada más y nada menos que 5, 6, 7 años. Es decir, este ajuste es complicado en ese sentido. Y el otro, en nuestro sistema bancario, es que los bancos, arriba de los 65 años, prácticamente, no prácticamente, por una instrucción del Banco Central, no te dan crédito básicamente a las personas que se dan. Y te toman un seguro de vida, sí. No te dan crédito por el tema del seguro de vida. Cuando fui ahora a averiguar por el UBA, ya me empezó a jugar el tema de la edad, porque tengo 47 años y en lugar de sacarlo a 30, lo puedo sacar a 23, que es lo máximo hasta llegar a los 70 años. Y es un problema de seguro, no es un problema financiero. Claro, vas a tener que amortizarte solo. Mirá si Corrado va a sacar un crédito. No, en lugar de dar crédito, le den plata, le va a tener que dar plata en el banco. Claro, y se venga a la próxima vida, me van a decir. Bueno, esto que estamos diciendo es trascendente porque hay una masa de seres humanos con una sobrevida de 10, 12 años, que son generadores de capacidad económica y de uso de crédito bancario y que están excluidos del sistema. Es un gran desafío y implica refundar el sistema de crédito en definitiva. Es todo un tema, es todo un tema muy trascendente. Y también yo creo que hay que introducir, digamos, que en los últimos años que vos tenés, digamos, los que trabajan en una empresa, te digo, ¿no? Tienen que introducir algún sistema de programa para instruirlo en otras tareas distintas y que puedan realizarlas perfectamente. Eso sería uno de los grandes temas que hay. Por otro lado, yo el otro día estaba hablando, voy al consejo y estoy hablando con dos amigos míos, que bueno. ¿Tenés amigos ahí en el consejo? Sí, no, tengo un cuantos enemigos. A pesar de las listas que vos encabezás. Tengo unas cuantas. ¿Cuál es tu lista, la celeste y blanca? La celeste y blanca. El otro día recibimos, bueno, ahora te cuento lo que pasó con el balance. Pero hablaba con dos amigos míos, fue en el secundario, y son los dos únicos que yo conozco que se recibieron de actuario, te digo. Porque parece que es bastante complicada la carrera de actuario. Y me dice, no, hacer un sistema nuevo de jubilación, no sabés lo que dices. En cuanto a cálculos. En cuanto a cálculos, y me dice, y hay muchas cosas que no se tocan en el tema. ¿Cómo lo hacés para hacerlo sustentable en el largo plazo? Ese es uno de los grandes temas que hay, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tienen es, bueno, el consejo, ahora ya que vos lo tocaste, que uno tiene enemigos. Adversarios, no enemigos. Qué feo que queda enemigo. El más elegante adversario. Sí, pero vos no sabés lo que pasa cuando vamos a las comidas de fin de año, te tiran el plato con todo. Te tiran con un asiento. Con un asiento. Pero ahí pasó, ¿no? Hay un caso que es para analizar, no voy a decir, pero bueno, los chicos amigos mandan el balance, que todavía no lo han colgado en la página del consejo, pero cuando lo cuelguen les aconsejo analizarlo. Es un buen ejercicio para los chicos que están haciendo analizar y es todo contable. Es un buen ejercicio. Pero a priori, a priori, el consejo da pérdida del balance de 40 millones de pesos. Ups. Bueno, te cierro con dos noticias desde el punto de vista económico, para finalizar con el segmento económico y financiero, ¿sí? Ayer el Banco Central mantuvo la tasa del 28.75% en las reuniones del Comité de Política Monetaria. En las dos reuniones previas la había subido, 250 puntos básicos, o sea, 2.5%. Y sin embargo, ayer la mantuvo constante, porque el presidente del Banco Central, de acuerdo a lo que dice el Conestia Comercial, cree que este nivel de tasa alcanza para minimizar el impacto inflacionario de los aumentos de tarifas anunciados. ¿Bien? El presidente mencionó que los datos de inflación de noviembre podrían mostrar una desaceleración de la inflación núcleo, que es la que realmente preocupa. ¿Bien? Por el tema de que hay ciertos ajustes tarifarios que son solamente saltos en los precios, sino de inflación continua. Y el otro punto interesante, que de cierta forma es una buena noticia, es que con un fuerte ajuste en los subsidios, el gobierno redujo 47% el rojo fiscal en octubre. En octubre del 2016, los ingresos totales del gobierno habían sido de 128.000 millones de pesos, y este año son de 169.000 millones de pesos. O sea, subió un 32%. Mientras que los gastos primarios, donde están las previsionales, suelos, subsidios, transferencias, etc., habían sido 190.000 millones, y esta vez fueron 200.000 millones. O sea, subió un 6%. En octubre del 2017 subió 32% la recaudación, 6% los gastos primarios. O sea, que hubo una mejora. Y eso, de alguna forma, podría contribuir a cumplir con cierta holgura la meta fiscal que prevé finalizar 2017 con un rojo del 4.2% del PBI. Hay que tener en cuenta un análisis que hace la consultora de Coledesma, que lo leí por Twitter, de que esto viene ayudado, el 0.6% del PBI por el blanqueo, y por la revisión de cálculo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que, de este 4.2%, eventualmente, si se cumple, 0.6% sería como una ayudita extra. ¿Viste? Una ayudita extra para poder cumplir con la meta. Pero quizás dos puntos surgen de este análisis. El primer punto es que una baja en los subsidios. Pero si bajan los subsidios, significa que se le da menos dinero a ciertos sectores subsidiados. Con lo cual, el sector subsidiado, por ejemplo, de energía eléctrica, uno pasa a hacer descargo de la tarifa, lo cual está perfecto. Pero no bajan los impuestos. O sea que antes, si vos pagabas los impuestos y habés déficit, ahora seguís pagando los impuestos y encima pagás vos el servicio. No está mal pagar el servicio. Lo que está mal es que, de alguna manera, haya todo esto ajuste al sector privado y uno no observe cierto correlato con respecto al sector público. El segundo punto, quizás más importante de todos, es que el año pasado, en octubre, por ejemplo, los gastos de intereses del gobierno habían sido algo así como 16.000 millones de pesos. 16.000 millones de pesos lo que gastó en intereses por la deuda que tiene el gobierno. Y este año ascendieron a casi 30.000 millones de pesos. O sea que lo que está bajando por un lado del gasto primario, por otro lado lo está subiendo en términos de pago de intereses y la vulnerabilidad que esto genera con respecto a una potencial suba de la tasa de interés en el futuro. Veremos cómo termina también y veremos cómo influye en ese sentido lo que es el déficit cuasi fiscal del Banco Central, bien, y el déficit de las provincias. Lo que sí, de alguna forma, un dato alentador es, bueno, esta mejora que han evidenciado las cifras, que no lo es tanta. Nuevamente, una cosa es que baja el resultado primario o que disminuye el déficit primario que bajó de 62.000 millones a 32.000 millones, pero si uno tiene en cuenta intereses, bien, los intereses subieron, bien, de 16.000 millones a casi 30.000 millones de pesos, que eso vendría a ser la contapartida. Es como si vos tuvieras una empresa, decís, gasto menos en personal pero gasto más plata en intereses y al final el resultado termina siendo el mismo. En la caja termina teniendo la misma plata. La pregunta es qué es más eficiente desde ese punto de vista, ¿no? También, qué es lo más apropiado. bueno, esto es un tema pero me parece que ahí van a tener que hacer otras cosas, no expandir mucho el tema de exportaciones, me da la sensación y van a tener que bajar los impuestos, evidentemente, porque si no los bajan la gente, es un tema lo que ayer alguien me comentaba hace eventos y si yo tenía una empresa con 60 personas, ¿cuántas me quedan ahora? 8. Claro, 8. Entonces empezó a tercerizar. Se achicó la economía. Se achicó pero como también se achicó el consumo no mejoró su rentabilidad. Bueno, pero porque es algo que yo te voy a hacer cero. Yo te mencionaba eso antes, lo que termina sucediendo con la carga impositiva y con la inflación es que los empresarios ajustan el margen, te suben los costos porque ajustás el precio de venta para mantener el margen. Al subir el precio lo que termina pasando es que generás una recesión y vendés menos. Al vender menos, bien, te disminuyen las ganancias. Al disminuir la ganancia ajustás personal de una forma subís más los precios de forma tal de y eso te genera un espiral, un círculo vicioso que eventualmente te termina afectando porque quizás en lugar de subir los precios vos deberías bajar los precios, restringar margen para ganar rotación. Pero eso implica hacer una suerte de inversión que se hace muy difícil con tasas del 29% de política monetaria. Es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué invertiría? ¿Pondría una máquina en lugar de ponerlo en Levax? Entonces tenés ese círculo que de alguna manera te termina o te está trabando de poder hacer arrancar la empresa. En definitiva, pasa como con Lanús hoy, ¿no? Hoy enfrenta su gran desafío ganar la Libertadores que hasta ahora no lo pudo hacer. Un tema importante. Un tema importante es este que por supuesto va a tener en vilo al público. Que por supuesto también a vos, ¿no? ¿Barcelona que se va al descenso? No, dudo que se vaya al descenso. No, dudo que se va a tener en vilo al descenso. Seguimos en Café, Finanza y Reflexiones. Y tenemos un invitado. Sí, un invitado. Pero a través de una comunicación telefónica de Balance Capital, el señor Joaquín, ¿cómo? Joaquín Baues. ¿Joaquín? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Buen día. José, te saluda. Estoy acá con el doctor Corrado con el doctor Malano. Queríamos aprovechar una nota como punto de partida respecto del análisis financiero económico de la economía de Argentina respecto de este anuncio que hace el cronista. Una fuerte ajuste en los subsidios, el gobierno redujo 47% el rojo fiscal en octubre y con esto de alguna forma estaría alcanzando eventualmente la cifra del 4.2% del PBI. Pero sin embargo uno observa que el resultado primario es el que se redujo 47% el déficit, pero la contrapartida es una gran suba en la cuenta de intereses, es decir, para contabilizar resultados financieros. Es decir, los intereses el año pasado de octubre que paga el Estado fueron 16.000 millones de pesos, mientras que este año son 30.000 millones de pesos. Y de alguna forma no sería en este caso una sustitución de un gasto por otro? A ver, los datos que me estás mencionando son correctos sí, hubo un avance en términos fiscales por parte del gobierno y estoy de acuerdo en el segundo concepto que estás mencionando que sí, a ver, que asumió esta administración al mando del Ministerio de Economía tomaron la decisión de estar más en términos graduales entonces eso significa que tengan que reducir la parte primaria como lo hemos visto, como hemos mencionado, que salió en el cronista y ciertas todas esas cifras pero al mismo tiempo también tiene que hacer un esfuerzo en la parte de abajo, digamos, ¿no? en la parte financiero de alguna manera tiene que salir la plata para poder financiar todas esas partidas que estabas mencionando es un programa que sí implica que tenés que hacer un esfuerzo en términos, en la parte primaria pero al mismo tiempo vas a ver un consolidado de unos números que van a ser llamativos y estoy de acuerdo con lo que habías mencionado que los ingresos se están acumulando pero es parte del programa y de este modelo que han plasmado, que ha comentado Prat-Gay y ahora está haciendo Ducombe que parte de la iniciativa es que tienen que seguir reduciendo en términos primarios y parte de la iniciativa es que también tienen que reactivarse y buscar productividad dentro de la industria o sea, también los tenés en la parte de ingresos pero pongo un ejemplo un poco más simple supongamos que yo tengo una empresa y tengo empleados y tengo deuda financiera de alguna forma lo que sería el EBIT bien, lo que sería la ganancia operativa estoy de acuerdo con el ejemplo que vas a dar ya lo anticipaste, sí la pregunta es si termina siendo eficiente en términos agregados porque lo único que estoy haciendo es sustituir servicios de recursos por servicios del capital estoy totalmente de acuerdo de hecho, para mí el déficit es global para decirlo, digamos, el primario más el financiero estás bajando uno y estás agregando del otro lado es una distinción de recursos con lo cual el net income, por ejemplo, de una empresa sería el mismo, supongamos, ¿no? si, 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 es como tener una EBITDA y abajo de la EBITDA exacto, exactamente ¿cómo está fundiendo la compañía? bueno, en términos de un país podremos hablar de déficit privario y la parte de déficit financiero digamos, para diferenciarlo para los oyentes sí, sí, sí estoy de acuerdo con tu conclusión por el momento a mí no me preocupa porque en términos de deuda neta la Argentina no tiene gran exposure con otros peers de Latinoamérica la medida que Argentina siga consolidando su déficit y entra en el sendero de crecimiento creo que no va a ser un problema por el término de la calidad y lo que estamos viendo estructuralmente cómo se está manejando la parte primaria del déficit bien, bien por el momento no me llama la atención creo que es parte de este programa bien y está en este sendero bien porque ellos decidieron estar de gradualismo bien, bien está clarísimo perfecto en la medida que a ver qué es lo que a mí me vas a preguntar qué es lo que me podría llegar a ajustar si se haga un un escenario dentro de la normalización de la economía global que agua el venga el febrero y diga ok vamos a subir las tasas bueno, sí los emergentes no van a estar en el mejor escenario Argentina quizás le puede llegar a costar un poco más en términos de tasas por ende, este rubro financiero podría llegar a expandirse un poquito más por encima de lo que ellos tenían anticipado pero Argentina también podría llegar a adelantarse a todo ese peligro entonces es jugar un poco con la data digamos no lo veo hoy en un gran peligro buenísimo bueno, es muy bueno tener tu opinión y te saco un poco de ese tema y te llevo a otro Banco Central con esta famosa montaña de levacs que tiene ¿lo ves como un problema eso? ¿cuál crees que es el camino para eventualmente encontrar una vía de solución? a ver sí es un a ver dentro del consenso de todos los economistas es un tema que sale a diario el cuartos fiscal de la levac a ver es una herramienta que tiene el Banco Central para combatir su único objetivo que tiene hoy instruccionario que es bajar la inflación podemos estar de acuerdo si o no si cumplió la meta o no pero la realidad es que la bajó de 40 o casi un 20% o sea de esa inflación hay en Argentina bien sigue articulando como bien dijiste al principio de la nota subsidios que es el primer elemento que pega directo al índice de inflación entonces ok sí está grande el cuartos fiscal lo entiendo pero también hay que entenderlo contextualmente digamos o sea ¿por qué está sucediendo esto? eso es claro es decir no queda duda de que es decir a veces lo hablábamos en el contexto acá con el doctor Malano en otro tipo de contexto y a veces la pregunta es si es muy fácil analizarlo en valor absoluto la pregunta es cuál es la alternativa y en este caso no había demasiadas alternativas pero la pregunta es si tuvieses que ensayar alguna suerte de solución digamos más allá de que podría o no podría haber habido otro camino etcétera es lo que es digamos hoy como está planteado ¿cuál sería desde tu punto de vista el mecanismo de solución? de hecho creo que ensayaron una solución con la tasa política monetaria sí después empezaron el tesoro nacional empezó a ir más fuerte en las habitaciones de los miércoles después ahora bajando la reducción del 25% en la superintendencia de seguros está tomando medidas que son los macro que se llaman los economistas americanos lo está haciendo bien pero es algo que que va a llevar tiempo sí totalmente hoy no me preocupa de hecho si vos vas a los números históricos a ver hay que resaltar ¿no? o sea es un banco central que está construyendo credibilidad sí ¿no? si vas a los registros de un banco central chileno tuvo patrimonio negativo por varios periodos con credibilidad relativamente alta bien entonces el institucionario está construyendo credibilidad poniendo metas fijas poniendo hablando con mucha transparencia al mercado entonces eso hace que el cuasi fiscal no preocupe dentro de la cifra si es algo que se está mirando con un ojo si es algo que puede llegar a una devaluación al devaluar dentro de lo que es en términos contables va a mostrar un mejor registro digamos pero es algún truquito contable no más que eso en términos del flujo sí lo vas a seguir teniendo pero es la primera herramienta que tiene que suceder para poder combatir la inflación si lo pongo en contexto todavía no es algo que me preocupe ¿y te parece que hay una falta de coordinación entre el tesoro y el banco central o de alguna manera porque en definitiva el banco central lo que termina convalidando es una suerte de colocación de deuda por parte del tesoro sea de manera directa a través del banco central de adelanto transitorio o sea de entrada de capitales sí el problema que hay es que también tienen conflicto de interés en términos objetivos ¿no? bien uno podría llegar a entender que uno tiene únicamente la inflación como objetivo entonces va en contra de lo que podría llegar a tener el ministerio de economía o el tesoro en algún punto que es crecimiento entonces a ver es un trade-off entre los dos objetivos y ahí empieza toda la política ¿no? o sea la coordinación de Marcos Peña y Casa Rosada a ver si tiene un poquito más prioridad aclaro que es que es un interés haber sumado la tasa la tasa como la puso en estos últimos dos periodos le dieron cierta prioridad y cierto respaldo para seguir combatiendo la inflación bien en términos me parece bien y sano porque se pone y se interviene en toda la la distribución de ingresos y a los pobres es lo que más le afecta entonces si quieren tener un crecimiento genuino a largo plazo creo que es la primera variable que deberían atacar bien y desde el punto de vista del nivel de tasa porque también uno se pone a pensar bueno si yo fuese un empresario y quiero comprar una máquina por ahí eventualmente dudo entre comprar una máquina con mi dinero o ponerlo en tasa hasta que las tasas en tasas en tasas como por ejemplo este tipo de instrumentos o hasta que las mismas bajen ¿no? sí o te cambio le cambio la pregunta Joaquín ¿por qué siendo yo empresario eventualmente teniendo el dinero ahora por resultados que tengo acumulados en lugar de colocar una leva compraría una máquina? bueno esto va a entender de qué industria está ¿no? pero es muy válida la pregunta de hecho esa misma pregunta la tienen en lo que les comentaba antes el Ministerio de Economía con Banco Central uno te sube la punta para bajar la inflación y el otro quiere bajarla para para estimular la economía claro exacto el empresario está haciendo eso de hecho dentro de Balance Capital tenemos varios clientes que dentro de la industria dejaron de invertir en Levax y fueron a invertir en Capex y hay otros que saben que su industria necesita más recuperación y están invirtiendo en Levax a una tasa real impresionante digamos ¿no? claro eso va a depender y hay que focalizar un poco más pero la pregunta es muy válida bien y con respecto a los clientes ¿qué tipo de consultas ustedes como expertos financieros están recibiendo? de cualquier tipo para ver es decir desde el lado de la demanda de servicios financieros ¿qué es lo que le preocupa a la gente o a los clientes corporativos o individuales? sí a ver en Balance Capital tenés ya segmentados los clientes tenés los corporativos los institucionales los de banca privada y el segmento más bajo que es el retail ¿no? bien que de hecho es el que crece como estás viendo como el sistema está creciendo bien hay preguntas variadas de hecho si un denominador común Equity es una gran pregunta la gente está preguntando para invertir o para emitir para invertir o para emitir acciones para a ver corporativos se habla de IPO bien banca privada y retail se habla de términos de invertir cuál le conviene si le conviene ahora si espera después de una prácticamente de evaluación de Argentina hay mucho después hay muchas consultas sobre bonos en términos de tasa pica BATLAR y SER mucho si SER le conviene ahora o le conviene cuándo le debería pasar en términos de invierto en LEVAC o invierto en perdón en SER con el tema de tasa real pero están muy focalizados banca privada y retail en los fondos la la cartera que tiene balance en términos de fondos comunes de inversión les está dando bastante rédito y se están a ver hay que divisar ¿no? un tipo de banca privada es alguien que estuvo afuera en el mercado argentino por mucho tiempo y al lanzar su dinero lo trajo entonces está acostumbrado a un estándar suizo o uruguayo o algo por el estilo y busca ese servicio y el fondo común es lo mejor porque tiene sabe que tiene un portfolio manager atrás tiene un equipo de research que está haciendo los arbitrajes que va a hacer para que el fondo rinda bien y retail también es un gran consumidor de este tipo de servicios buenísimo sí perdón hay mucho corporativo que también lo está haciendo bien bien joaquín su posición en balance es usted ¿qué cargo ocupa en balance? soy el head de fondos internacionales buenísimo bueno le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su participación realmente muy instructiva ¿sí? no por favor le agradezco muy buen día muy buen día era joaquín Baues y balance capital una firma bastante interesante muy profesional la respuesta sí totalmente bueno ojalá ojalá que los comentarios que mencionas sean válidos sobre todo con la lucha que está haciendo el banco central respecto de la inflación ¿no? bajar la inflación corpórea deberíamos bajar la inflación calórica vos sabés que son muy son muy similares los efectos que produce el exceso de comida sobre el cuerpo con respecto al exceso de crédito en la economía la economía inflacionada es como un cuerpo inflacionado explota se hincha se dilata sí 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 se dilata pero en el caso del doctor Corrado está en forma con sus nuevos anteojos así que es todo un influencer bueno he logrado dar media vuelta a la manzana media vuelta más de eso es un millennial por la vida tres digamos que el doctor Corrado después de su anuncio es un corrado antes del bitcoin a ocho mil y un corrado después del bitcoin a ocho mil no me saques mérito no me saques mérito de eso ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios conéctate con nosotros conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com global inversión el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas más información en nuestra página globalinversión punto com en noticias y economía punto com punto ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados gestión integral de inversiones inmobiliarias en miami eduardo perez oribe presente en el mercado de miami por más de 25 años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra InterTrash Realty teléfono 52 56 7136 comunicate con nosotros 4 325 12 20 4 325 12 20 hello seguimos en café finanzas y reflexiones 13 45 viste me critican mis antiguos pero yo con esto veo bárbaro 13 45 los números de teléfono los adivino 43 25 12 20 es como AM 1220 y el contestador 52 54 23 53 por otro lado por otro lado por otro lado vamos a hacer un poco de servicio no se olviden que estamos cerca de fin de año Caritas necesita alimentos alimentos no perecederos para sus comedores todos los los que trabajan en el Rotary o la gente que integra el Rotary Club también está haciendo conferencias y toda una serie de cosas los efectos de juntar fondos y especialmente dedicarlos a proyectos de medicina y de educación un poco lo que veíamos antes cuando tocábamos el tema del premio Nobel de Economía de Estados Unidos que se ha dedicado a la educación entonces esos son temas más que importantes por otro lado le vamos a dar algunas noticias que es lo que pasa en el arte ese mercado tan aparte pero que tanto dinero podés resguardar en el arte por eso los museos se han renovado dice los museos Gardel del cine Fernández Blanco Larretti y Sibori han renovado sus salas tiene un espectacular bar entre otras cosas el bar Sibori el bar del museo Sibori en cuanto a los estrenos mañana día jueves día sagitariano es el día que se estrenan hay 11 estrenos uno se llama Surbibicom pero no confundirlo con el bitcoin después hay Victoria y Abdul algunos le damos algunos la comunidad de los corazones rotos bueno esta dejemos la de lado por otro lado tenemos la fraternidad del desierto son temas importantes en cuanto a la aparición de libros ya hemos dicho que Dan Brown publicó este nuevo libro que se llama Origen que seguramente tendrá el éxito de los anteriores en cuanto a los libros que a la gente le gusta que son los de suspenso digamos que en algún momento Jorge Fernández Díaz escribe un libro que se llama El Puñal y ahora otro que sigue la línea digamos de suspenso de suspenso que se llama La Herida es un tema donde el mismo personaje imitando un poco a Don Brown o copiando a Don Brown que puso un personaje estrella que es el que designa todos los criptogramas acá también tiene un personaje estrella Jorge Fernández Díaz que a su vez es uno de los grandes columnistas del diario La Nación por otro lado digamos que nosotros hemos tocado algunos muchos puntos de economía y en una de esas en uno de esos escritos en una noche media inspirada nos mandamos las 5i más una i esa una i más esa i más acción a que se refiere a la seguridad en el país y acá tenemos aprovechamos que tengo a un viejo amigo que compartimos muchos micrófonos y que algo sabe de estrategia algo sabe de estrategia y cómo pararse en la calle ¿cómo estás Jorge Consuelo? bien, muy bien muchas gracias por permitirme estar acá bueno siguiendo muy de cerca como toda la ciudadanía y ya no solo a nivel país sino a nivel internacional el tema del submarino San Juan en realidad está a prueba el sistema en el mundo eso hace que colaboren vos imaginate que toda la maquinaria que está trayendo todo el equipamiento que se está viniendo de Estados Unidos ellos lo tienen pero en realidad nunca le dieron uso ellos tienen una flota de más o menos 66 submarinos entre ellos submarinos nucleares para fin de año lo pudieron usar porque ellos tratan de tratar de para la redundancia de ir ganando experiencia con el uso de ese material que es muy costoso por cierto y a fines del año pasado hicieron simulacros de evacuación de submarinos justamente en Chile eso hace que anduviese por la zona y aparte la logística que supone traer semejante cantidad de equipamiento que hicieron rápido si hay que traer el equipamiento y los apoyos del equipamiento tal cual si todo el personal es una digamos que en Estados Unidos existe un país que vive tiene sus conflictos bélicos siempre latentes si no están activos están latentes y las hipótesis de conflictos de ellos son mucho más por cualquier parte del mundo o cualquier país del mundo ellos tienen conflictos con todos lados de manera que siempre están activos y sus fuerzas armadas siempre están activas moviéndose ya sea militarmente o con prácticas o rescatando o prestando servicios sobre todo en el mar es el caso este claro exactamente vos fijate que en dos días se le requirió y en dos días estaban acá y en Comodoro Rivadavia porque hay gente que no sabe por qué bajaron todo es el único aeropuerto que soporta en el país la bajada de semejante estructura de avión que son aviones más grandes que el Hercule C-130 y transportan semejante cantidad de material es importante digamos que lo hicieron rápido la gente sigue por radio y por internet y por los monitores nosotros seguimos monitores todo este tema del submarino bueno yo tenía la esperanza de poder hablar con el capitán Enrique Balbi que es muy amigo mío pero en realidad está enloquecido no los medios lo tienen enloquecido y ya no solo los medios sino que de presidencia hacia abajo todo el mundo lo llama claro porque hoy por hoy es la figura de la Armada pasó a ser la figura de la Armada vos fijate que ayer en determinado momento después de una jura de ministros en la Casa de Gobierno Macri se fue al edificio de Libertad casi de sorpresa citó a todos los jefes de Estado Mayor y al jefe de Estado Mayor conjunto para ver y él en persona enterarse de qué es lo que estaba pasando para tomar las medidas adecuadas porque parece ser que se reaccionó tarde y nunca recibieron la información como la tenía que recibir de hecho el Ministro de Defensa se entera del suceso de Lara a San Juan estando de viaje en el exterior ajá tema importante por otro lado ahí Martín está trabajando duramente con los medios de comunicación a ver si consigue la entrevista no es tan fácil hoy día conseguir una de las entrevistas porque ojo está todo el mundo convulsionado porque estamos cerca de fin de año si ya se nota en la calle ya la gente avisémosle al público que hay varios cortes en Belgrano y Paseo Colón acabo de ser víctima en la avenida de mayo está intransitable todo el trazo de casa de gobierno a congreso es intransitable yo creo que no sé que voy a hacer vos decís que está todo intransitable no sé que voy a hacer con este Audi que me regalaron bueno no podemos ir a probar a otro lado voy a probarlo apareció todo el modelo 2000 dígale que no se lo traigan a la Argentina que lo dejen en Uruguay en cualquier otro lado porque acá es imposible hay una gran renovación en la flota en Alemania tenés la opción de las autopistas de alta velocidad así que ahí tenés yo lo dejaría en Alemania vos lo dejarías en Alemania bueno usted sabe que hablando de automovilismo y es un tema que a usted le gusta ah profundamente me quedó la duda del tema vio lo que le pasó a Mirta Alegrán el otro día no sé cómo no se iba no no porque es para tener en cuenta muchas veces uno no lo ve eso yo no lo sabía la pinchó la cubierta de un Mercedes no pinchó se le rompió la cubierta se rompió y no tenía repuesto y no viene con repuesto de fábrica es un Mercedes estamos hablando Mercedes Vez último modelo que tiene los sistemas para reparar la goma en caso de pincharse la goma pero no si se rompía es impensado bueno es impensado no sé si fue la cubierta o las malas rutas argentinas no 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 ponele porque dice que atravesaron un sector donde se están haciendo obras y eso aparentemente causó la rotura del neumático a mí me cuesta creerlo porque el neumático que viene equipado Mercedes Vez vamos a hacer propaganda pero son buenos son buenos igual debería llevar igual debería llevar una de auxilio claro porque me llama la atención que con el costo que paga uno ese auto me quedó en la cabeza y digo ¿cómo puede ser que con este costo una goma? ¿ves este Mercedes AMGTR? no te lo voy a regalar no si no viene con la quinta goma por lo menos en Argentina no lo usemos te voy a conseguir un Citroën 12B ese sí que nunca lo dejaba en la calle ese nunca lo dejaba en la calle ¿y qué está pasando doctor Malano? ¿usted recorrió Comodoro Pi? bueno Comodoro Pi usted pasa por el costado muy moderno en general a veces tiene que pasar mayoritariamente por el costado porque si no está declarando uno está declarando otro personas más o menos vinculadas al poder y entonces hay medidas de seguridad muy potentes pero y encima ahora perdón y encima ahora agregué que el edificio de libertad está enfrente de Comodoro Pi efectivamente así que ahora entre los camiones que van a descargar Comodoro Pi que van a declarar y el edificio de libertad que es el eje de lo que está pasando con el submarino bueno nosotros nos metíamos en los capitales financieros ¿no? bueno ahí hay un gran capital que se mueve rápidamente que es el de los trapitos en esa zona estacionar un auto no es fácil ¿eh? esto como digamos como adicional a lo que estamos diciendo en realidad hay que reflexionar digamos que Comodoro Pi lo mismo que que el edificio que antes era de ferrocarriles este que está fue un proyecto que quedó trunco el diseño que en su momento tenía el doctor Mene era generar donde estaba la cárcel de caseros que la demolieron con esa idea generar una ciudad judicial en Buenos Aires ahí también estuvo entonces que provisoriamente Eduardo se habían instalado ahí los juzgados la idea era trasladarlos pero como en la Argentina lo provisorio es definitivo entonces quedaron definitivos ahí pero ninguno de los dos edificios estaba previsto para una permanencia tan prolongada y además como decía muy bien Consoli se convirtió además en un punto neurálgico un punto de poder digamos que estaba también fuera de programa que el edificio finalmente de Comodoro Pi pesa tanto como el Palacio de Tribunales o más y a la espalda del Comodoro Pi está el edificio Cóndor exactamente así que está como todo bárbaro ahí digamos también que la zona está caldeada acá el centro le decimos que acá Pelegrini también está media cortada lo que es Cerrito bueno le aconsejamos ir a pie sabe que si no tiene nada importante que hacer no venga hasta el 2 de enero el centro más o menos pero siempre tenemos que hacer por supuesto pero Eduardo se le ocurrió hacer el programa con Ricardo en el medio del obelisco el lugar más accesible el próximo va en vivo va en vivo y en el obelisco este también está en vivo pero el próximo lo hacemos del obelisco Plaza de Mayo o alguna de las peatonas la podemos hacer que sea más difícil llegar usted quiere decir de exteriores así en vivo y entrevistar a la gente para preguntarle por ejemplo para qué viene claro qué hace usted acá al manifestante o al que camina ambos por qué no descentralizan hay que preguntar para qué venís acá usted no puede hablar vamos a Belgrano vamos a Belgrano escúcheme a quién van a comprar de nuevo ustedes lo que pasó con el nueve de boca es de mucha mala suerte yo creo que esto es una opinión Benedetto sale muy mal además de la lesión obviamente principalmente porque él tenía la ilusión de ir al mundial porque jugó estos últimos amistosos y los dos partidos finales de las eliminatorias ilusionado con ir al mundial yo creo que San Paolo lo debería llamar y decirle mirá pipa igual no te iba a llevar algo para que al otro se le calme la tristeza por lo menos creo que debe ser lo que más le duele ya no le da la fecha para competir no y es una vidriera profesional muy importante para él el mismo Benedetto dijo que para él no era tan importante el mundial como su futuro claro vestir la camiseta porque ojo que una vez con lo que le pasó la rodilla primero hay que ver claro pero en el momento de la lesión creo que la ilusión más grande que tenía era ir a un mundial más que salir ahora campeón con boca del torneo esto lo digo de buena fuente se lo dijo a Palermo porque Palermo lo fue a visitar y creo que lo esperan hoy o mañana y bueno y él le dijo mirá mi ilusión no era tanto y la mundial sino el futuro de él la carrera de él está empezando ojalá sea tan consciente como para lamentarse por eso pero si está ahí pensando ahora la pregunta la pregunta pues te veo la gorrita de brazo 805 lo cual es una dirección muy significativa te venció el templo yo creo que como estoy hinchabocas nos quedamos dolidos por la ida de Tevez por dinero porque le creímos esto que venía por amor al barrio a la camiseta pero lo que te digo fríamente como aprendí acá con los empresarios es que sí porque cuando Boca se quejaba de no sé Palermo pasaba tres partidos y no metía un gol o Gago se quejaba mucho lo que sea después ponían a otro y era 10 veces peor entonces cuando sale un tipo fuera de serie y tenés la chance de cuánto duro la carrera de un jugador cuánto puede jugar Tevez dos años ahora en el estado que está uno dos años más bueno aprovechalo porque bueno pero digo aprovechalo porque cuando se vaya el que va a venir va a ser uno más es un jugador que está maduro que está redondeado que hay que aprovecharlo yo coincido un poco con Martín aprovecharlo porque además ya sale de escena todavía está en carrera desaparece y en dos años no tenés la opción ahora que lo tenés ponelos para colmo se desgarró lo que iba a ser el sucesor de Benedetto Guanchope Ávila exactamente bueno o sea que con los nueve venimos atrás van a tener que comprar un nueve a hacer una inversión entonces vamos a aprovechar para resumir lo que pasó en el programa primero Martín me va a ayudar a decir quién estuvieron Joaquín Baues de Balance estuvo hablando con nosotros de inversiones e intercambiando análisis con José Pablo Dapena y con Ricardo Malano entre otros y después está Jorge Console acá en el piso gritando y opinando y ahora me cae mejor que sé que es hincha de boca bueno está bien usted quiere que quede Ricardo Malano y el señor de los pantalones blancos no me aclaró porque me hice gritando no, no, no ni quiera aclarar gritando gritando verdades ahí opinando fervientemente verdades de apuño claro, claro se analiza más y acá vino Jorge lo cual no significa golpe de puño no, por supuesto eso como termine el programa en esos gritos hemos analizado un poco lo que pasaba en los mercados financieros el doctor Dapena explicó claramente cómo están los mercados cómo se puede jugar a la baja y a la alza de los índices voy a tratar de llevarlo a palabras menos técnicas por ejemplo el índice Merval por otro lado por otro lado digamos que el oro se mantiene hay un amigo que me pidió que opinara sobre el oro bueno le voy a decir el oro se mantiene en un precio casi estable hace muchos años pero los dólares que te dan hoy por la onza trova alrededor de 1.279 1.280 son con esos dólares compras mucho menos la gran estrella del mundo financiero por ahora es el bitcoin que cerró a 8.200 y pico de dólares cada bitcoin que esto fue un acierto de café finanzas y reflexiones cuando en febrero cuando en febrero dijimos a fin de año va a estar alrededor de los 8.000 pegó en el poste un poquito más arriba y entró la pelota por el ángulo como si fuera el mejor número 9 con esto nos vamos sigue al rojo vivo desde buenos aires desde buenos aires